Mario Rizzo, que bueno, contento, una victoria clave por los puntos, pero me parece que también satisfecho porque se está logrando un fútbol atislado, el otro día la derrota es injusta, si bien hubieron algunos errores que costaron caro, pero desde el ofensivo se está creando, se está generando. Sí, la verdad que estoy muy contento, era un resultado que necesitábamos, y bueno, por suerte se nos dio, el gol en los primeros segundos creo que se dio mucha tranquilidad a nosotros y a ellos mucho nerviosismo, y bueno, creo que iban 8 o 10 minutos y llevamos ganando a cero, entonces eso también nos dio mucha tranquilidad. Rizzo Cafiro, 49 segundos, que luego es 3 minutos y algo en segundo, y se empezó a dar la mano de Pined, puede ser, o están armando el equipo. Yo creo que se está armando el equipo, creo que se ven muchas cosas que él no pide, y bueno, estamos contentos de que vayan saliendo las cosas, y tenemos que seguir por este camino, seguir creciendo. Tranquilo. Sí, tranquilo, ganar siempre da tranquilidad, y bueno, en el momento de jugar hay que estar tranquilo y hacer las cosas que él pide, si salen como hasta el momento, mucho mejor. ¿El físico, cómo está después de esto, seguís ya el partido? Creo que estamos bien, en nuestro equipo creo que por momentos presionó arriba, tuvo el control de la pelota por mucho tiempo, cuando nos tocó defender duro defendimos, y bueno, creo que hicimos un partido inteligente, muy inteligente. ¿Qué se espera de Nacional? Es un grande, ¿no? Pero con esta alza, y depende mucho de cómo termine el partido hoy en el charrúa, ¿qué aspiraciones tienen ustedes? A ver, sabemos que es un equipo grande, un equipo muy importante, con muy buenos jugadores, y tenemos que estar tranquilos. Ahora descansar, preocuparnos en esto de descansar, en sentirnos bien, en llegar bien al partido, y bueno, cuando Eduardo diga lo que hay que hacer contra Nacional, intentad hacerlo como él pida para que salgan las cosas. Gracias. Pasó Mario Rizzo.